Soltaron otra manga señores, soltaron otra manga, soltaron otra manga señores En primer puesto Moyo Bamba, Moyo Bamba señores, segundo puesto La Maravilla Primero es el David Velázquez, primer puesto el David Velázquez, segundo puesto La Maravilla Tercer puesto Jack Pitbull señores, en primer puesto señores lo tenemos, Jack Pitbull está en tercer puesto No, segundo puesto Jack Pitbull, en primer puesto lo tenemos a Moyo Bamba, Prieto KTM La moto reparada por KTM, el David Velázquez, 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 Velázquez Primer puesto lo tenemos señores a David Velázquez, la moto de Prieto KTM, reparado por Prieto KTM Primer puesto lo tenemos señores, el David Velasquez El David Velasquez, el primer puesto El primer puesto lo tenemos La moto de Prieto KTM Reparado por Prieto En primer puesto Moyobamba, Moyobamba, primer puesto Primer puesto David Velasquez La moto de Moyobamba, segundo puesto y tercer puesto Viene peleando Jack Pitbull Jack Pitbull viene peleando señores Por el segundo puesto Se va soltando la moto de Prieto KTM La moto de Moyobamba Segundo puesto lo tenemos señores En segundo puesto lo tenemos señores En segundo puesto lo tenemos señores Primer puesto Moyobamba En la punta, segundo puesto lo tenemos señores Al popular Wangana El Wangana, el Wangana Jack Pitbull, Jack Pitbull, Wangana viene tercer puesto Wangana viene tercer puesto señores En primer puesto lo tenemos señores Al popular La moto de KTM Segundo puesto señores lo tenemos a Jack Pitbull Tercer puesto lo tenemos señores En tercer puesto lo tenemos al Wangar X a Wanganex primer puesto viene tranquilo segundo y tercer puesto viene peleando primer puesto lo tenemos pasando Velázquez ahí viene peleando segundo y tercer puesto peleando y llegamos gracias ahumados la casera, pictorino y compañía UHR un solo corazón hace los amazonas lo pasó, lo pasó, lo pasó el Wangana lo pasó señores lo pasó Wangana, lo pasó el Wangana lo pasaron a Jack Pitbull en primer puesto lo tenemos aprieto KTM, la moto de aprieto el Velázquez, segundo puesto el Wangana tercer puesto lo tenemos señores en tercer puesto lo tenemos señores al popular Wangana en segundo puesto, tercer puesto Jack Pitbull tercer puesto Jack Pitbull señores en primer puesto lo tenemos señores KTM está adelante KTM está adelante primer puesto lo tenemos a KTM Segundo puesto lo tenemos Yactivo viene peleando ¿Quieres pasar? ¿Quieres pasar? ¿Quieres pasar señores? Pegadito, pegadito lo tiene señores Vienen peleando Prieto KTM está fallando Algo está pasando Ahí viene el segundo, tercer puesto Está sonando la moto de Prieto Señores Sí La moto de Prieto Está saliendo aceite señores Del tubo de escape parece Se rompió el empaque de Prieto Señores y señores Se van acercando Señores David Velásquez está en primer puesto Está fallando la moto de David Velásquez Reparado por Prieto KTM El aceite está saliendo Está saliendo aceite Aquí tiene una fuga de aceite Sí señores Está llegando, clasificando y llegando Prieto KTM Señores Está chorreando aceite en la moto de Prieto KTM Segundo puesto lo tenemos Acumbró a Wangana Tercer puesto Y esto quedó así señores Ok